Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo estos Cranky Crush que fueron lanzados ahora en febrero, una edición especial para el 14 de febrero y son hojuelas de maíz con cobertura sabor a fresa. Básicamente son los Crankys, pero en lugar del sabor a chocolate tradicional, pues es este sabor a fresa. Tiene como tipo bellositas el letrero Cranky por todos lados y vamos a abrirlas para ver qué tal saben. Se supone que aquí tiene un abre fácil, pero a veces el abre fácil no resulta ser abre fácil. Así que vamos a abrirlas por aquí y vamos a ver cómo lucen estas Cranky. Lucen muy bien, vamos a tomar una, vamos a probarlas. Sabor fresa, muy marcado de sabor fresa. Dice que sí tiene un derivado de lácteo, que tiene una proteína láctea, tiene leche y saborizantes naturales y artificiales. Extracto de vainilla. En sí no dice que traiga fresa, pero aquí tampoco dice que sea de fresa, nada más dice con cobertura sabor fresa. Es una versión de 15 gramos, está muy chiquillita, pero está muy bien. Igual la puedes incluir como de regalito. Me encanta. Cuéntame si probaste los Crankys fresa, los has probado en el tiendito cercano, no sé. Bueno, yo sigo disfrutando de estos Cranky. Gracias por suscribirte a mi canal. Dar like, comentar. Y nos vemos en el siguiente videíto. Chao.